Cuarta victoria en el Rally Villadeje para Enrique Cruz, que ha ganado por segundo año consecutivo la cita canaria de la Copa de España de Asfalto con el Forciesta Rally 2 del equipo Tisacopi Sport. A pesar de haber marcado todos los strats de la primera etapa, el piloto lagunero ha tenido que apretar los dientes hasta el final. Y es que Jorge Cajiao le ha planteado un pulso en los tramos del sábado que ha obligado al canario a echar el resto. En cinco segundos y medio han dado definitivamente el triunfo al procedimiento de Fernando Catevila, el primero que conquista una vez más ante su público desde el Rally Isla de Tenerife del pasado año. Todo un revulsivo para él de cara a la segunda parte de la Copa de España de Asfalto. Ha sido un Rally brutal, hemos corrido muchísimo desde el primer metro hasta el último, pero bueno, con el empuje de la afición de a de, hemos dado todo y el coche se ha comportado a la perfección. Y creo que hemos dado el 120% desde los mecánicos, desde nosotros, todos. Y hemos conseguido una victoria muy peleada y que nos hacía falta y bueno, nos mete en el campeonato y vamos a seguir a andar por todas como lo hemos hecho en este rally. Llevamos unos puntos súper importantes, después de dos victorias o de un segundo puesto aquí en casa de Enrique Cruz, pues la verdad que súper contento. Lo hemos luchado hasta el último tramo, nos ha ganado por muy poquito, llevamos luchando 12 tramos ganando por décimas uno al otro y pocos segundos. La verdad que estoy muy contento de todo el ritmo que tuvimos durante todo el rally, la verdad que es un ritmo muy insistente, sin errores y es para estar orgulloso. El piloto de Alpín cierra la primera mitad del campeonato como líder destacado por delante de Enrique Cruz, toda vez que Alberto Ordóñez y Miguel Fuster han quedado descartados de este rally por sendos percances. Alexey Luque Anouk ha completado como tercer clasificado su segunda actuación con Hyundai Canarias. Los Citroën de Miguel Suárez, Sergio Fuentes y Geray Lemes han ocupado las tres siguientes posiciones. Luis Vilariño ha acabado séptimo, seguido por Iago Camaño y a la regular se sitúa tercero de la Copa de España de Asfalto, que abre ahora un largo paréntesis hasta el mes de octubre.